hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un pequeño resumen de los últimos pagos que hemos recibido aquí en el blog para que puedan ver que los negocios están funcionando que están pagando y que son muy muy recomendables hay variedad de negocios con lo cual vais a poder ver diferentes pagos de diferentes tipos de páginas como pueden ser las faucets por ejemplo o las páginas de rublos tenemos en esta ocasión para comenzar la página de verubi donde nos han pagado 92 euros a través de paypal esta página como bueno el pago lo muestro aquí lo podéis ver no nos han cobrado nada de comisiones al retirar es una página del cashback significa que nosotros ganamos dinero haciendo compras a través de aquí en las diferentes tiendas o invitando a gente que haga compras además veis que tenemos podemos tener algunos códigos de promoción o códigos de descuento que podemos aprovechar para esas compras o para el reclamo a otros usuarios que puedan registrarse además tenemos la sección de ofertas visita donde tenemos la opción de ganar dinero con búsquedas a través de yahoo o ofertas puntuales o como en esta ocasión por ejemplo descargando una extensión para chrome y firefox y opinando a través de la tienda de chrome o firefox y ganamos un euro las comisiones son bastante buenas porque dependerá de lo que se gaste cuanto mayor sea el valor o porcentaje que nos pagan por esa compra ese cashback mayor es el dinero que vamos a recibir y como podéis ver aquí tenemos un saldo que podemos ir retirando a través de paypal con lo cual muy recomendable verubi porque como veis está pagando bastante bien y se pueden conseguir estas cantidades siempre lo digo yo consigo estas cantidades pero vosotros realmente podéis conseguir mejores pagos que los que yo tengo aquí continuamos con millones millones de una página de rublos donde podemos ganar dinero de forma automática con una inversión mínima de 10 rublos que son los 10 12 céntimos y como podéis estar viendo aquí en la página es minería automática es decir nosotros no tenemos que hacer nada ni tener abierta la página ni tener ordenador encendido aquí lo único que tendríamos que hacer es invertir esos 10 rublos aquí nos dice lo que generaríamos en total nos regalarían 5 con los 10 que ponemos son 15 siempre recomiendo hacer el mínimo no pasaron más de los de los 10 rublos aquí tenéis lo que ganamos un botón derecho traducido al español tenemos ingresos por minutos por una hora al día cinco días diez días y 30 días es decir nosotros en el primer mes ganaríamos más de lo que habíamos invertido y a partir del mes siguiente ya todos serían beneficios no habría que invertir ninguna vez más aquí darían ser botón de recoger automáticamente veis que se suma parece que se para el contador pero si refrescamos la página vemos que sigue reclamando y podemos retirar el dinero y detenerlo de forma rápida e instantánea a través de payer como veis el pago han sido 469 rublos aquí lo tenéis pago como he dicho al momento no ha habido esperas con lo cual es muy recomendable esta página es una de las mejores páginas para ganar rublo actualmente y que tenéis que estar registrados sí o sí porque las ganancias que se pueden obtener como estáis viendo son bastante importantes bueno pues continuamos la siguiente página es una página ptc de ver anuncios llamada optimal cuatro euros con 55 perdona cuatro dólares con 55 a través de payer aquí lo tenemos el pago ha sido un plazo más o menos de 34 días en el que han en el que han pagado con aquí con una mínima cantidad no sé si es el 5% o algo menos o 10 céntimos por el retirar y aquí lo tenéis es muy fácil de trabajar las páginas ptc si no lo sabéis tenemos la sección de ver anuncios donde mínimo tenemos que hacer los anuncios si tenemos referidos pues 3 o 4 1 de 1 a 4 para poder cobrar lo que nos pagan los referidos y para poder ver los anuncios pues simplemente es pinchar sobre el anuncio yo aquí ya os he visto todos con lo cual no puedo enseñaros cómo se hacen pero es tan sencillo como pinchar aquí se abre una página esperamos a que una barra se cargue resolvemos un captcha que suele ser una imagen diferente es decir la que está al revés y automáticamente esas dos se une a nuestro balance con lo cual optimal books es una de estas páginas que ya un tiempo en línea que están funcionando bien y que son bastante recomendables y están pagando como estáis viendo seguimos con una faucet llamada al coins donde hemos conseguido 19 con 62 tron es decir un pago que hemos recibido en coin payments que coin payments es una monedero que también recomiendo mucho que le echéis un vistazo porque tiene una amplia variedad de criptos y que debemos almacenar recibir o realizar pagos desde esa plataforma al coins aquí lo tenéis tenemos la sección de faucet donde tenemos 20 cripto monedas desde bitcoin y las más conocidas a otras menos conocidas como pueden ser victor en token google master o solana cosmos o el ron y cualquiera 10 cada 6 minutos podemos reclamar las y decidiremos una porción de la cada una de estas monedas tenemos minería minería automática los mismos reclamos pero en automático cada 6 minutos y tenemos también como adminer donde podemos minar como estáis viendo podemos minar a través de una extensión siguiendo estas instrucciones y además tiene dos secciones aquí en tools como puede ser intercambio de monedas es decir cambiar saldo de una moneda a otra y ver el saldo de o la cantidad por ejemplo cuánto corresponde un dólar en cada una de las monedas de al coins pues fácilmente y con un paso tenemos la información aquí veis que podemos ver y además si queremos decir oye un 11 de monero a cuánto corresponde por ejemplo en dólares y en cualquiera de estas monedas es una herramienta bastante potente que nos ayuda en un segundo y como estáis viendo el pago también se ha recibido sin ningún tipo de problema y finalizamos el resumen de pagos con faucet script o es otra faucet donde hemos recibido 0,007 zk a través de coinbase esta página tiene una limitación de dos pagos al día y recibimos coins 9.000 coins es el mínimo de cobro y lo podemos retirar aquí nos aparecen los pagos aquí están visto aquí lo podéis ver en he dicho dos cada día no es uno al día un pago al día y hay que tener cuidado en esta página para para ver que estar pendiente más que hay que estar pendiente de los saldos que tiene si tiene disponible para poder retirar la moneda que nos interesa pero es una es una faucet donde podemos y tenemos una gran cantidad de aquí entramos una gran cantidad de tareas entre encuestas ver anuncios reclamo por ejemplo este reclamo diario tenemos un reclamo diario diario no es cada 12 minutos perdón y lo tenemos los challenge que nos ayudan a un extra que nos dan si vamos completándose de objetivos como puede ser subir de nivel o realizar cierta cantidad de tareas aquí daríamos a la reward y automáticamente nos dan experiencia que la experiencia significa que a medida que subamos de nivel mayores ganancias vamos a obtener aquí por lo veis el bonus por level es 0,112 es decir cada 0,112 y este es el resumen de pagos que tenemos de los últimos que hemos recibido aquí en llena tus bolsillos como podéis estar viendo las páginas están pagando están funcionando y son negocios muy muy recomendables este puede tener a un paso del registro aquí en llena tus bolsillos tenéis la explicación completa vídeos con la información que necesitáis de cómo trabajarlas de cómo registraros cómo ganar dinero cómo retirarlo desde aquí lo dejamos espero que os haya servido esta información tenemos una sección aquí en llena tus bolsillos puntocom llamada negocio para tu país donde pincháis en la bandera de vuestro país y una vez entráis tenéis disponible una enorme cantidad de páginas donde registraros ganar dinero totalmente gratis y válido para vuestro país sin ningún tipo de restricción además este canal si estáis interesados en el contenido suscribiros y dar el botón de la campana si queréis estar notificados de que os avisen de los siguientes vídeos que se vayan publicando desde llena tus bolsillos nos vamos viendo en los próximos vídeos adiós